Juan Pablo de Zaibe, Director de Marketing para Helados en México. Sí, tenemos como marcas de helados, tenemos muchísimos retos. Justamente venimos de un panel para poder platicar que hoy hay una saturación gigantesca en términos de publicidad. Entonces necesitamos encontrar justamente esos temas donde podemos hablar de una manera muy auténtica para poder ser relevantes dentro de las personas que consumen nuestros productos. Hablamos mucho justamente de cómo tenemos que apropiarnos y hoy Unilever y Helados Holanda han venido trabajando mucho en hacer la sustentabilidad que sea algo cotidiano. Y hoy venimos trabajando mucho justamente con muchas iniciativas para que justamente podamos ir capitalizando que hoy en día, por ejemplo, la generación Z tiene dentro de sus prioridades el tema del impacto ambiental. Entonces, cómo nuestras marcas pueden conectar justamente con esas temáticas que son muy importantes hoy en día para las personas que consumen nuestros productos. Y sobre todo para las nuevas generaciones, gracias a todo el acceso a la información que hay. Entonces tenemos que garantizar que el contenido sea relevante, que el contenido sea auténtico, que el contenido sea original e irónicamente que no parezca publicidad para poder garantizar que durante esos dos segundos donde tenemos espacio para poder captar la atención de estas personas, lo logremos hacer y logremos impactarlos con los mensajes correctos.